Soy Cristina Canales, socia fundadora de ForoKic. Cuando le faltas al respeto, yo también lo siento. Soy Lorena Canavati, coordinadora de enlace con la sociedad civil. Si a ella la maltratas, a mí también me duele. Soy Lourdes Tirado, trabajo en Bienes Raíces y soy ama de casa. Si a ella le gritas, yo también lo escucho. Soy Paloma Cuesta, estudiante de arquitectura. Si a ella la lastimas, yo también sufro. En Nuevo León, lo que le pasa a una nos afecta a todas. Por eso nos unimos por una vida libre de violencia para las mujeres. ¡Gracias! ¡Gracias!